Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra te hemos pecado. A ti eres humo, Redentor de todos, ya levantamos nuestro rostro en leanto. Hoy en oscrito, ya te soplicamos. Señor, y ten clemencia, que contra te hemos pecado. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, y ten clemencia, que contra te hemos pecado. Que la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oramos. Concedernos, Señor, una constante disposición a pensar con rectitud y a practicar el bien con mayor diligencia. Y puesto que no podemos existir sin ti, haz que vivamos como fieles discípulos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los ciclos de los siglos. Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces, suplicó al Señor diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas. Protégeme, porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé, por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia de león y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Palabra de Dios. De todo corazón, te damos gracias, Señor. De todo corazón, te damos gracias, porque escuchaste nuestros ruegos. Te contaremos delante de los ángeles, te adoraremos en tu templo. De todo corazón, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. De todo corazón, te damos gracias, Señor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. De todo corazón, te damos gracias, Señor. Señor, tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. De todo corazón, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo? Si este le pide pan, y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, Con cuanto mayor razón, el Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Tratan a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, En nuestra primera lectura de hoy, Escuchamos sobre la oración de la reina Esther pidiendo la ayuda e intervención de Dios por el bien de su pueblo. La misma reina Esther era judía y, por la gracia de Dios fue elegida entre muchos para ser la reina de Persia, La potencia más peligrosa del mundo en esa época. La reina Esther pidió la ayuda de Dios porque los enemigos del pueblo judío planearon su caída. Ella oró a Dios por un sentimiento de profunda angüista y aislamiento diciendo, Revélate en tiempo de nuestra angüista, Porque estoy sola y no tengo a nadie más que a ti, Señor. Dios respondió a su oración y salvó a su pueblo. A menudo, cuando nuestra necesidad es mayor, Le pedimos a Dios con la mayor urgencia. En la lectura del Evangelio, Jesús nos anima de orar a Dios. Por solo, No solo cuando nuestra necesidad es desesperada, Sino en todo momento. Nuestra oración siempre será respondida por Dios. Dios da cosas buenas a quienes le piden en oración. La pregunta es, ¿Estamos dispuestos a confiar en el Señor? ¿Estamos dispuestos a buscar al Señor y hacer el esfuerzo de encontrarlo y seguirlo donde quiera que nos lleve? ¿Tenemos el valor y el amor de Dios, así como la fe y la dedicación, como la de la reina Esther? La reina Esther nos enseña esta mañana que si confiamos en el Señor y le pedimos, Seguramente Él nos proveerá y no tenemos nada que temer. Podemos encontrar desafíos, pruebas y de hecho sufrir mucho, pero al final triunfaremos junto con Dios. Entonces, Por lo tanto, en estos días, Mientras navegamos a través de los muchos desafíos de la vida Y las diversas pruebas que enfrentamos en la vida, Renovemos nuestra devoción a Dios. Renovemos nuestra fe y confianza en Él. No tengamos miedo de buscar al Señor y pedirle protección y guía. Amén. Recibe, Padre eterno, El pueblo fiel en Dios, Que con el ma y el vidrio, Se ofrece doblación. Un solo cuerpo somos y miembros de Jesús. Con amor nos con Cristo, con parte de su cruz. Amén. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios. Padre Todopoderoso. Amén. 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 Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección, oh, la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se dormieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposa San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perjubación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives serenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Te rogamos, Señor Dios nuestro, que este santo sacramento que nos has concedido recibir para afianzar nuestra conversión, nos sirva de remedio ahora y siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, discienda y permanezca siempre con ustedes. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Que tengan un buen día. Amén. 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 Amén.